promover a la mujer negada ¿cuál es la mujer negada? la negada de la que hablaba él la que se niega a sí misma la que no existe sino para los demás estas mujeres que todavía tenemos con esta mentalidad en gran parte del país sobre todo en las zonas rurales que no comen hasta que no comen todo el núcleo familiar y si hay alguna sobra entonces van a comer algo aunque estén amamantando a sus hijos cosa verdaderamente dramática entonces el Día de la Madre pues aquí tuvo como meta que las mujeres siguieran siendo unas máquinas reproductoras de hijos y no la idea pacifista, constructiva, positiva que tuvo en otros lugares entonces se hicieron campañas para ver cuántas mujeres parían más a ver cuántas tenían más hijos y a esas se les daban premios gracias